El Núñez de Arena apuesta por la educación artística como eje global de aprendizaje. Nosotros pensamos que la enseñanza tiene que contemplar los idiomas, que la enseñanza tiene que contemplar las tecnologías, pero si en los tiempos que tenemos de enseñanza nos limitamos a trabajar eso y a los bloques de contenido tal y como vienen, el desarrollo humano se queda muy escaso, porque nosotros creemos en el arte para transformar y creemos en el arte para educar y para eso lo empleamos, no lo empleamos como un medio para hacer esas cosas bonitas que nuestros niños y nuestras niñas dicen o hacen cuando cantan, no. Queremos crear a través del arte, queremos enseñar a través del arte y queremos educar a través del arte. Desde nuestro perfil de artística, de nuestro proyecto propio, tenemos esa programación de educación artística incluida en nuestro proyecto educativo y de allá en otros centros y nosotros también, claro, indudablemente en todos los centros la asignatura de educación artística existe y por lo tanto tiene que tener su programación propia. En nuestro caso no es una programación al uso, es una programación que responde a un proyecto trabajado en tres tópicos y en tres ejes fundamentales que se corresponden con la filosofía y la ideología del centro, que en este caso son el racismo, el capacitismo y todo el trabajo de género. ¿De qué manera podríamos llevar esto a las aulas y de qué forma podemos conseguir que esto realmente sea educativo y sea transmisor y además tenga la posibilidad de provocar ese cambio que buscamos mediante la educación, mediante nuestro proyecto de educación artística, mediante Crecer con Arte, Crecer con Arte se vehicula en torno a estos tres ejes que a la vez se plasman en el resto de las enseñanzas del resto de las áreas, de manera que forma parte de un conjunto, no de una asignatura aislada como tal, que es lo que ha venido sufriendo la educación artística en las últimas décadas en nuestro sistema educativo. De manera que en los primeros años, Crecer con Arte comienza solo para los cursos de tercero hasta sexto y claro, para nosotros eso no era un proyecto educativo de centro como tal, puesto que no aunaba a toda la población escolar y este curso por fin lo hemos podido ampliar buscando medios y recursos externos a Infantil y a Prigundo. Así es que es el primer año en el que sí que tenemos la felicidad de poder decir que Crecer con Arte es un proyecto de centro completo, al que además se unen y se suman las clases de tarde, con un proyecto que se llama Fadrinarte, en el que también se implican familias, adultos, que vienen a aprender con nuestros niños y con nuestras niñas las diferentes parcelas de arte que podemos aplicar por las tardes. El objetivo principal de las clases de movimiento creativo que yo he hecho con Infantil es de desarrollar la conciencia corporal. Entonces para que los niños y las niñas puedan primero del todo contactar con el cuerpo, conocerlo y entender qué es que pueden hacer con él. Y luego también el desarrollo del trabajo en grupo. Entonces el desarrollo de lo que son las dinámicas de relación entre los niños y las niñas y claro finalmente también un trabajo más creativo, hablando de creación artística que hemos hecho también de manera interdisciplinar, es decir, utilizando también otros medios que son el dibujo, objetos, la música por supuesto, para crear un vínculo un poco total del cuerpo con otros elementos fundamentales en la danza. El trabajo está organizado por aulas, es decir, cada viernes hemos dado un taller por cada grupo de Infantil, han sido tres grupos de Infantil, que luego también han ido rotando, como hacen por ejemplo un viernes primero danza, luego percusión, luego coro y luego van cambiando. Y hemos terminado el curso con una muestra abierta para los padres y para el resto de los chicos del cole. Este año teníamos mucho interés en hacer una creación interdisciplinar, entonces el grupo de músicos eligió un repertorio sobre el que trabajamos desde Escénicas y una de las canciones que eligieron era El hijo del capitán trueno de Miguel Bosé, porque no tanto por su complejidad musical, sino porque era una canción que nos encajaba muy bien a la hora de pensar otras masculinidades. La canción cuenta cómo el hijo del capitán trueno no quiere ser como su padre, no quiere ser maninero, no quiere conquistar los mares, sino que lo que quiere es escribir poesía. Entonces sobre esta letra hemos estado investigando con todos los grupos, cada grupo de escénicas ha montado una pieza, una escena, y luego el grupo de música lo ha musicalizado. Hemos creado paisajes sonoros con periódicos, para quienes no tenían tanta destreza técnica todavía, y con el resto de instrumentos sí que han podido hacer tanto la banda sonora, como esa canción de El hijo del capitán trueno, que ha integrado todas las disciplinas. Este es el primer año que realmente podemos consolidar lo que hemos llamado la Compañía del Núñez, que tiene como objetivo poder crear cada curso una pieza, o varias, pero de momento vamos con una, que integre el proyecto de centro que estamos desarrollando en ese año, tanto a nivel artístico, como de valores, como de pedagógico. Entonces esa compañía se organiza por departamentos, tenemos por un lado las distintas disciplinas, y por otro lado el sexto de primaria este año se ha dividido por departamentos, y han sido los que han transversalizado desde los pequeños hasta los mayores, teniendo su departamento de dramaturgia, su departamento de interpretación, departamento de escenografía, departamento técnico de iluminación y sonido, y de esa manera vamos intentando que los talleres no sean cosas aisladas, sino que de alguna forma sean los espacios para la creación conjunta. Yo creo que el teatro, y que la danza, y que la música, que son todas las escénicas que estamos desarrollando en la compañía, sí que nos aportan espacios para desarrollar la sensibilidad de una manera diferente, tanto como hemos visto hoy con el hielo, los más pequeños, donde iban explorando todas las partes de su cuerpo mientras goteaba, como con sexto, cuando leo un chaval del alumnado, e hizo un monólogo brutal mirando a público, diciéndole a su padre que no le conocía en absoluto, que era gay, y que él quería explorar los mares de otra manera, e inspirarse mirando al horizonte para escribir su poesía. Gracias. 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 Gracias.